¡Hola, amigos! Ya estamos en otra provincia, la de Quixou. El paisaje quizás no es tan espectacular, pero hay más patrimonio cultural. Muchos dicen que esta es la provincia con más pueblos antiguos de toda China. Hoy hemos estado explorando este pueblo de la minoría Xuei, al que apenas vienen turistas, con una costumbre que a mí me ha parecido súper interesante. Eso que veis ahí es un ataúd, pero tranquilos que no hay nadie dentro. Llevan mucho tiempo ahí esperando a ser reutilizados. ¡A lo mejor ya son décadas! ¿Y por qué hacen eso? Bueno, pues para saberlo tendréis que esperar al próximo episodio. ¡Hasta pronto, amigos!